Es una alegría grande a nivel profesional para él, yo creo que es un logro que se lo merecía. Se agradece a Dios, ¿no?, por la parte profesional, aunque la familia se disgrega un poco, pero a veces hay que sacrificar ciertas cosas, ¿no es cierto?, por el bienestar de una persona, y mucho más por una persona como él, que tanto le gusta esto que es su profesión, entonces lo más que queda como familia, como esposa, apoyarle simplemente, ¿no? Lo que vimos, Sieben, son una familia muy unida, ¿no? Claro que sí, nosotros somos familias de deportistas, a mí también me encanta el fútbol, entonces lo único que queda es apoyar, no tanto a mi esposo como a mis hijos. ¿Qué le desea a su esposo? Mucho éxito, éxito en lo que él siempre ha soñado, este es un sueño, seguramente que uno de esos sueños, que él ha querido siempre alcanzar, y que gracias a Dios se ha dado hoy. Sí, bueno, gracias a Dios se me vuelvan a abrir las puertas, esta vez en otra institución grande, de un equipo de liga, me estoy yendo a Sucre, con una ilusión grande, con la mentalidad de ir a aprender, y aportar con granito de arena lo que es el trabajo universitario. Coméntanos cómo se da este contacto con Eduardo. Bueno, habíamos conversado con él hace unos 20 días, y había la posibilidad de que él estaba en busca de un asistente técnico, me dijo que yo estaba en carpeta, bueno, pasaron los días, y el día lunes volví a conversar con él, y, bueno, gracias a Dios se está confirmando esto. Hablé también con los dirigentes, llegamos a un acuerdo, entonces, lo único que queda, pues, es llegar allá y ponerse a trabajar, más aún con lo que universitario es campeón, la responsabilidad es mucho mayor, entonces, con las esperanzas y la fe puesta en Dios de que todo me pueda ir bien, y bueno, sea y un aporte al trabajo del profesor Villegas. Ya conoce el trabajo de Eduardo Villegas, también algunos jugadores que estuvieron en Visterman el año pasado y están ahora. Sí, tuve la oportunidad de trabajar con él cuando estuve acá en Visterman, yo era emis porque también ha visto algo positivo, y bueno, hay jugadores que están ahora militando en ese equipo, que militaban también en Visterman, con los cuales tuve una buena amistad, una buena relación acá en Cochama, en Visterman, entonces, como te dije, lo que queda a partir de ahora es ponerse el overall, ponerse a órdenes del profe y hacer que las cosas, pues, le vayan bien a universitario. Personalmente uno siempre se pone unos objetivos, unas metas, ¿cuáles son las suyas? Bueno, después de estar casi dos, dos meses, tres meses inactivo, este reto que se me da es grande, lo principal para mí es ir a aprender, ir a aprender, y de eso aportar con lo que uno sabe, creo que por ser una persona transparente y leal, y creo que eso Eduardo ha visto también en mí, aparte de la capacidad que uno tiene, entonces, como te digo, con la bendición de Dios, ojalá todo me pueda ir bien, nos pueda ir bien a todos, y bueno, de aquí a un tiempo, pues, esto que me sirva mucho para mi carrera. Cuando Dios cierra una puerta, siempre abre otras, ¿no? Sí, un día me dijo un jugador de Visterman que el sol sale todos los días, y un día iba a salir para mí, no quiero desaprovechar esto, son sentimientos encontrados que uno tiene, estoy dejando a la familia, va a ser la primera vez que me alejo, entonces, pero con la alegría también de que tengo un trabajo, un buen trabajo, gracias a Dios, entonces, aprovechar esto al máximo, dar todo de mí para que el club universitario y el cuerpo técnico de ese equipo, pues, no se decepcione de la persona que están contratando. ¿Cómo lo tomó la familia este nuevo reto? Eh, como te digo, con sentimientos encontrados, uno, alegres porque un equipo profesional se ha fijado en mi persona, y bueno, y tristes a la vez porque tenemos que separarnos, son cosas que pasan. No, que lo quiero mucho, que se lo dedico a él, gracias a Dios, me está yendo muy bien, y espero que a él te vaya bien, y agradezco a Dios que le sigue dando muchas oportunidades a él y a mí también. Que le vaya bien, que esté bien allá y que esté bien, que es lo que más le desea de todo corazón con el amor de madre que tiene, que se cuide y que esté bien. Sí, no, esto es lo lindo, las lindas cosas que tiene en el fútbol, ¿no? Y ojalá Dios quiera que le vaya bien, nosotros desde acá como familia le vamos a estar apoyando, ¿no? Y siempre pidiendo a Dios que lo bendiga y que le vaya bien, ¿no? ¿Qué le puedes decir a tu padre que te está aquí escuchando? Eh, no, éxito, más que todo, ¿no? Éxito, yo sé que él tiene muchas condiciones para ser un buen director técnico, esta vez le tocó la oportunidad a él y espero que le vaya bien, ¿no? Por el bien de todos nosotros.